Hola a todos, mi nombre es Oscar Rodríguez. En este momento soy un Developer Advocate de Tecnologías de Juegos en Google Japón. Estoy muy agradecido de poder estar con ustedes en este escenario compartiendo mi experiencia. La experiencia en general en Japón ha sido muy positiva. He estado muy contento de poder estar haciendo juegos y estar ofreciéndoselos a todo el mundo desde Japón con todos los problemas, todas las dificultades que esto conlleva. Y espero que esta charla los haya convencido de que sí se puede, de que no tiene uno que ser la persona perfecta, que todos los problemas que pueden existir uno los puede así no solucionar, encontrar otras maneras para de pronto ir por otro lado y que cualquier cosa que uno quiera hacer, la vida es lo que uno hace de ella. Politécnico Gran Colombiano